Este año Halloween se celebra de una manera atípica debido a la pandemia. En esta ocasión en la isla han decretado toque de queda para menores. Es decir, que este 31 de octubre los niños no podrán salir como es tradicional a pedir dulce en los establecimientos comerciales. Por lo tanto, las autoridades piden a los padres de familia no sacar a sus hijos a pedir dulce como tradicionalmente se hace. Así mitigar que continúe el aumento de contagio en el departamento. Lo que hemos hablado con el señor gobernador y con las autoridades acá presentes que hacemos parte del Consejo de Seguridad. Todas las fuerzas que estamos presentes acá vamos a estar en las calles. Fuerza Aérea, Ejército, Armada, Policía, OCRE vamos a estar en la calle. Secretaría de Gobierno con sus pastores y con las secretarías que también están aportando gente para tener un control con respecto a la aglomeración de menores de edad. Recuerden que este fin de semana va a haber toque de queda para menores de edad para evitar contagios. A pesar de las restricciones es de recordar que el comercio estará habilitado. El comercio está habilitado para elaborar de acuerdo a las instrucciones del señor gobernador. Ellos van a estar elaborando en un horario más flexible y hay unas iniciativas que en su momento el señor gobernador nos dio ayer las hará conocer. El comandante de la Policía Nacional le hace un llamado a los comerciantes para que se abstengan de darle dulce a los menores. Comercio, abstenerse de darle dulce a los menores, darle dulce a los menores. Miren que en otros sitios han dado dulces con elementos peligrosos y nocivos para la salud del menor. Comercio, abstenerse de darle dulce a los menores de edad.